La bocha de Tagliafico, Tagliafico para Emiliano Papa, Papa con esa bola, jugando para Nicolás Tagliafico, juega otra vez Vesús Méndez, Méndez para Callejón Central, quedó corta esa bola pero llegó igual Toledo, Toledo un poquito más atrás, la bocha es de Rodríguez, el uruguayo juega y va, otra vez para Claudio Aquino, Aquino abriendo cancha para Pizano, Pizano para Papa, Independiente se juega, Independiente va, toca el balón en la puerta de la área, Castro está atento, toca el conjunto de Independiente, busca el remate, para el gol. Mirá como entra esa pelota de Albertengo, gol de Independiente, gol de Independiente a los 19, no se puede creer, fue como una bola de pull, como una bola de billar, despacito, pegó en el palo y entró, no se puede creer, el gol de Independiente a los 19 de juego, gana Independiente Albertengo, gana el rojo en Santa Fe. Tal cual, eh, la pelota entró pidiendo permiso, ahí, a la tronera, palo, bajo, derecho, del arquero que quedó atónico con esto, pero, lo que entraron pidiendo, sin pedir permiso, fue todo Independiente haciendo la jugada previa, eh, muy buen manejo de pelota, que termina en gol. Estamos en 20 minutos de juego, 20 minutos del primer tiempo, gana Independiente, 1-0, no lo puede creer el hincha de Unión. Buscando, está penal, penal para Unión, a Triberio se lo hicieron, penal, dice Bigliano, penal para Unión, a los 20 de juego, Gallego, Triberio, terminó en el suelo y Bigliano lo titubeó, cobró penal, Eduardo. Y así como no sancionó, las dos que le pidieron antes, y estaba cerca, en esta estaba más cerca también, ahí cerquita, muchachos, ¿no? Penal para Unión, señoras y señores, 21 de juego, Malcorra, ¿no? Correcto. Malcorra para ejecutar, Malcorra para ejecutar en el equipo de Leo Madelon, Malcorra frente a la pelota, a ver, a ver Unión, a ver Unión con Malcorra. Toma carrera, Malcorra, con pierna zurda, Malcorra, al arco, ¡goooool! ¡Gol! La edad de Malcorra, de zurda, al palo derecho de Rodríguez, para poner en orden esta noche que parecía, que parecía difícil porque Independiente vino de regalo el gol de los rojos, pero llegó Malcorra para acomodar la estantería y poner en empate, Malcorra, a los 22 de juego, a los 22 de juego, Malcorra, canta el hincha de Unión, salta el hincha de Unión, festeja el empate el hincha de Unión, ahora uno para Unión, uno para Independiente, le pegó muy bien Malcorra al costado, inatacable para el arquero. Le pegó fuerte, alto y a la derecha del arquero, justo a esto le llega Unión, ¿eh? Como para que haberse puesto en desventaja a los 19, lo pueda remontar en apenas solo 3 minutos.